Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video, en este caso para hablar un poquito de la pretemporada que se está jugando en el mundo de la NBA. En el día de ayer tuvimos varios partidos, varios partidos muy interesantes, realmente que vamos a comentar a continuación. No sin antes, como siempre saben, like, suscripción, campanita, ayuda de verdad un montonazo. Fue victoria de Boston Celtics sobre Denver Nuggets, fue victoria de Knicks con debut, en este caso de Caldanto y Towns con el equipo de New York Knicks. Fue victoria de Toronto, aplastante completamente sobre Washington Wizards, fue victoria de Detroit, también aplastante sobre Milwaukee. Y fue una muy buena victoria sobre el final de Phoenix Suns, más allá de que Lakers fue superior a lo largo del partido cuando estuvieron los titulares. Jugó LeBron, jugó Davis, que el partido pasado no habían estado disponibles. Estuvo Brony también, compartió cancha Brony con LeBron, también momento bastante emotivo de la jornada. En lo que, bueno, fue un partido bastante interesante, el que también vamos a comentar, pero arranquemos con el primer partido justamente de la jornada. Bien temprano, allá por Abu Dhabi, se jugó el partido entre Boston y el equipo de Denver Nuggets. Ganó Boston muy bien, ganó 130-104, un equipo de Denver que tenía muchas bajas, no tenía muchas alternativas, también hay que decirlo todo. Boston estaba más o menos con todo, alguna baja igualmente Boston también tiene. A ver, le falta por Zingy para empezar. Obviamente también falta, en este caso, Horford, que no ha jugado los dos partidos de Abu Dhabi. Después el resto, bueno, medio que están. En Denver, bueno, faltaban algunos más. Faltaba Michael Porter, faltaba Gordon, faltaba Westbrook. Sabemos además que Denver es un equipo medio cortito. Y le costó, la verdad, los minutos a los que jugó Jokic, Denver lo hizo bastante bien. Fue un partido bastante parejo allí. Pero los partidos, los momentos, perdón, en los que salió Jokic, ya el equipo se cayó completamente. La verdad que no pudo hacer absolutamente nada. Y Boston lo ganó muy bien, lo termina ganando de muy buena manera, sacando una gran ventaja realmente. De la mano de un Jalen Brown que sigue un nivelazo. El nivel de Jalen sigue siendo espectacular realmente. 21 puntos para él, 3 asistencias. Nivel impresionante, 8-16 de campo. Partidazo una vez más de Jalen, que fue figura el partido pasado y ayer volvió a ser figura también. Tatum acompañando muy bien, 17 puntos para él, 4 asistencias. Gran partido y gran partido, gran también de Derrick White. Partidazo realmente de White con 13 puntos, 5 rebotes, 6 asistencias. Partido muy completo para White, en este caso los 22 minutos que jugó. Por otra parte, me gustaron muchos de los suplentes de Boston. Y eso es lo que más me ha llamado la atención y me ha gustado de esta pretemporada, lo que va de la pretemporada de Boston. Es que los suplentes están bien. Y es bien curioso esto, porque claro, uno ve a Boston y piensa enseguida un equipo medio cortito, no tiene muchas alternativas, un plantel. El año pasado el de Boston era un plantel de 7, 8 jugadores, como mucho. Y la verdad que el equipo en esta pretemporada ha demostrado que el equipo tiene alternativas, tiene variantes la verdad, tiene unas cuantas variantes. Me gustó Nemias Keta, la verdad que lo hizo bien. Cornet como titular lo hizo medio bien también, pero Keta desde el banco me gustó especialmente, 7 puntos para él, 3 rebotes, un par asistencias, un robo, una tapa. La verdad que lo hizo de buena forma, me gustó Keta. Pero me gustó especialmente Sam Houser, que estuvo muy fino, estuvo muy bien en el día de ayer, 6 de 7 de campo, 3 de 3 de triple. 15 puntos para Houser, 8 rebotes, muy buen partido, completísimo lo de Sam Houser. Y me encantó Peyton Pritchard, Peyton Pritchard me está encantando últimamente. Creo que se va a convertir en el sexto jugador de este equipo de Boston Celtics, porque cada vez que entra le da un rendimiento tan inmediato al equipo. Lo hace tan bien habitualmente, es un jugador tan sólido, tan regular, que la verdad que se ha convertido en un jugador muy importante para estos Celtics. 14 puntos para el día de ayer, 5 asistencias, un par de rebotes, tirando muy bien 5 de 7 de campo, la verdad que es fantástico. Y otro interno que tiene este equipo que también es muy bueno, que es Xavier Tillman, también entró ayer, también jugó bien 10 puntos para el 5, 3 de 5 de campo, perdón, 1 de 2 del triple, porque el chico se anima, no es tan chico, tiene creo que 24, 25 Tillman ya, pero es joven, la verdad que es bastante joven todavía. Se anima a tirar triples, los mete bastante, la verdad que los mete bastante, tiró un par de triples, metió uno de ellos, bastante bien, terminó con 10 puntos, 3 rebotes, un par de asistencias, partidazo también de Tillman, la verdad que me gustó muchísimo. Lo que este equipo, bueno, tiene, tiene alternativas, tiene alternativas, y yo creo que en la temporada regular les va a ir bien, más allá de que falte por Zingis, de que, bueno, Horford ya tiene una edad y todo, yo creo que tienen alternativas allí como para hacerlo igualmente bien, porque Cornet cumple, Cornet es un jugador muy cumplidor, y la verdad que tener a Nemeas, Keta y Tillman en el banco, no está nada mal tampoco, no está nada mal tampoco, así que, bueno, gran partido de Boston, que se termina llevando con muchas solidades, con mucha soltura, ante un equipo de Denver, que como les digo, o sea, cuando estuvo Jokic en cancha, jugó bien, Jokic fue una locura ayer, 18 minutos y medio, jugó 20 puntos para él, 7 rebotes, 3 asistencias, una barbaridad lo que jugó Jokic una vez más, y bueno, también jugó bastante bien Murray dentro de todo, que venía ahí más o menos, bueno, Murray jugó bastante bien el de ayer, 11 puntitos para él, 4 de 9 de campo, ni tan mal en ese apartado, perdió igualmente 3 pelotas o unas cuantas, pero bueno, dentro de todo va mejorando, de a poquito un Jamal Murray, que el año pasado tuvo una temporada y medio complicadita, en los Juegos Olímpicos también le fue medio más o menos, y a ver si de a poquito va volviendo a su nivel habitual, reitero, después más allá de eso, el equipo se cayó bastante, sí que igualmente hay cosas positivas para nombrar, por ejemplo, Strautton está jugando muy bien, el otro día ya jugó muy bien, y ayer volvió a tener un rendimiento, la verdad, bastante destacado, 17 puntos para él, un par de rebotes, una asistencia, está bien, dentro de todo, bastante, bastante bien, 6 de 12 de campo, o sea, partido interesante, es lo que tiene que hacer Strautton, digamos, tiene que hacer Strautton un jugador que venga desde el banco y meta puntos, básicamente eso es lo que necesita Dan Bernagas de Julian Strautton, y la verdad que lo hizo, la verdad es que lo hizo, lo hizo y bastante, bastante bien, así que bueno, no me gustó mucho Blato Kankar, no me gustó mucho Christian Brown, Christian Brown jugó más o menos, la verdad, difícil que Christian Brown se convierta en Caldo de Pope, muy, muy, muy difícil, lo veo yo sinceramente, veremos, capaz que no sorprende, pero muy difícil para mi gusto, desde el banco después, bueno, Jalen Pique, Hunter Tyson, todos estos jugadores que ha traído Denver desde el draft últimamente, que tampoco han salido muy bien, Hunter Tyson no jugó tan mal, igualmente ayer lo hizo más o menos, terminó con 8 puntos, y se agradecen esos 10 rebotes que tomó, la verdad que le puso entusiasmo por lo menos, pero bueno, es muy limitado el chico también, son muy limitados todos estos jugadores que ha traído, ha traído el equipo a partir del draft justamente, la verdad que no se han ganado lugares, de todos esos que drafteo, que el año anterior había drafteado como 4 jugadores de Denver, el único que tiene pinta de poder andar bien es Strouder, Strouder sí, tiene pinta de poder ser un jugador NBA, el resto la verdad que ni Hunter Tyson, ni Jalen Pique, Trae a Alexander ayer jugó bastante bien, la verdad, puede capaz andar por ahí, ganarse algún lugarcito por allí, pero igualmente está, el banco de Denver está complicado, está medio complicadito, veremos a ver cómo va evolucionando esto, y cómo Westbrook le puede cambiar la cara al banco también, que creo yo que es el objetivo de este equipo de Denver Nugget, claro que se viene, que llegue Westbrook y que le cambie un poquito la cara a la segunda unidad de la franquicia, veremos si lo logra, veremos si Westbrook puede hacer algo de eso, Zalik no estuvo mal, tampoco dentro de todo, pero la verdad que le falta, le falta, se notó mucho, que cuando empezaron a salir los titulares, y jugaron suplente, otra suplente, los suplentes, y miren que Boston no se caracteriza por ser uno de los equipos más profundos de la NBA, ni mucho menos, pero suplente contra suplente, la verdad que Boston lo pasó por arriba, pero 100% y completamente, por otra parte, un rato más tarde, esto sí ya, más en horas más normales de NBA, el equipo de Nugget le ganó a Charlotte, 111, 109, fue un muy lindo partido, la verdad, fue un partido súper parejo este, la verdad que estuvo, estuvo buenísimo, partió en el que, en el que Charlotte lo hizo muy bien, la verdad, arrancó mejor, de hecho logró sacar 12 puntos de ventaja en el primer cuarto, cuando estaban jugando medio titulares contra titulares, Charlotte lo hizo muy bien ahí, y en el tercer cuarto logró sacar ventaja también, la verdad que fue un muy buen partido de Charlotte Hornets, que ya después obviamente se desvirtúa, los partidos pretemporadas siempre se terminan desvirtuando, y el resultado termina haciéndolo de menos, porque ya terminan jugando tercera unidad contra tercera unidad, cosa por el estilo, pero la verdad que fue un lindo partido, fue un lindo partido el que vimos en el día de ayer, que terminan llevándose los Knicks de la mano en gran parte de McBride, la verdad McBride jugó un partido brutal realmente, 22 puntos para él, justamente como les digo, viniendo desde el banco, jugó mucho el segundo tiempo McBride, y lo hizo muy pero que muy bien, a mí McBride me gusta un montón, para mí sería un error que lo traspasen, sinceramente, a mí McBride me parece un jugador bárbaro, yo entiendo que el equipo, bueno, probablemente quiera ir por algo más, para tener algo más de contundencia desde el banco y todo, y bueno, seguramente tendrán que dar a Mitchell Robinson y McBride, como para hacer un combo que te traiga algo de vuelta, si lo que viene de vuelta es muy bueno, evidentemente no vas a decir que no, pero yo cambiar por cambiar, o para tratar de tener algo más ahí en el banco, pero porque sí, yo no sé si lo haría, porque a mí McBride me parece un jugador que desde el banco es impresionante, o sea, me gusta muchísimo, defiende, tira, es inteligente, o sea, le pone ganas, le pone entusiasmo, es joven además, o sea, me parece un jugador súper súper interesante, y a tener en cuenta para el presente y para el futuro de la franquicia, así que yo no lo regalaría así nomás, la verdad, me lo pensaría muy bien si traspasar o no, y ayer lo volví a demostrar, la verdad que jugó muy bien, en este caso Miles McBride, y viene acompañado también por Achuwa, que terminó con 15 puntos, y por Landry Jammett, que terminó con 16, ojo, Landry Jammett se está jugando al lugar, se está jugando al puesto, porque no tiene contrato garantizado, se lo está jugando al lugar, la verdad que ayer creo que hizo méritos como para ganarse ese lugar, porque jugó muy bien la verdad, me gustó mucho Landry Jammett en el día de ayer, y bueno, esto es importante para Nyx, esto es clave, o sea, McBride bien, Achuwa bien, Landry Jammett bien, es oro, para Nyx, que lo que le falta claramente es banco, el quinteto está muy bien, le falta banco de suplentes, y ellos también, la verdad, el equipo da un salto muy brutal, muy, muy grande hacia adelante, y después me gustó también mucho Tyler Collet, que es un jugador que a mí me encanta, la verdad, creo que es un gran acierto que Nyx lo hayan drafteado, Collet terminó con 11 puntos, una asistencia, un par de robos de balón, tirando 3 de 5 desde el triple, la verdad que lo hizo muy bien, me gustó mucho Collet, que es un jugador que es muy bueno en lo que sabe hacer, que es armar juego para sus compañeros, tira bastante bien, es un jugador muy interesante en este aspecto, y ayer me gustó bastante también, lamentablemente el quinteto titular no estuvo también, fue curioso el partido, porque la verdad que los titulares estuvieron más o menos, y fueron los suplentes los que rescataron al equipo, al fin y al cabo, no va a pasar mucho esto a lo largo de temporada regular, pero ayer se dio, la verdad que no fue un buen partido de Novi, no fue un buen partido de Josh Hart, Carlton Tuitowns en su debut, la verdad que tampoco jugó nada bien, 2 de 7 apenas de campo para él, no estuvo tan mal tampoco, también con 10 puntos, 4 rebotes en 14 minutos, no fue un mal, mal, mal debut, pero no fue ese cut que conocemos, no fue esa estrella de la NBA, que es Carlton Tuitowns, y que aplasta, y que mete triples con una consistencia brutal, y es increíble, no, no fue tampoco eso, también Bridges jugó más o menos, que también era el debut, o sea, como que quedó medio lejano, que Bridges es un nuevo jugador de New York Knicks, pero también era el debut de Bridges, jugó más o menos, también tirando a mal, y Branson fue de los mejorcitos, la verdad, pero tampoco fue de los partidos más destacados, de Jalen Branson, dentro de lo que es una pretemporada, como siempre les digo, no hay que prestar especial atención a esto, tranquilidad total, con la pretemporada al fin y al cabo, los resultados son lo de menos, incluso los rendimientos, bueno, sirve la pretemporada como para ver qué pasa, como para ver qué sucede, para ver qué hay por ahí en la vuelta, pero tranquilidad, tranquilidad que un resultado tampoco empaña nada, ni un mal momento, ni una situación, como la tuvo Knicks ayer en el primer cuarto, pero ahí no lo hizo bien, no empaña nada, y no pasa absolutamente nada tampoco, así que tranquilidad en este caso. Pero otra parte, de parte de Shadow, bueno, cosas medio positivas de parte de Shadow, la verdad, me gustó mucho el equipo de Hornets el día de ayer, eh, me gustó la Melo, ojalá que esté sano, ojalá que se mantenga sano, por favor, sería lo ideal, 18 puntos para la Melo Ball, 7 asistencias, gran partido de la Melo Ball, me gusta Brandon Miller, me parece un horror barber, la verdad, 12 puntos para Miller, 5 rebotes, 3 asistencias, buen partido Brandon Miller también, y muy buen partido, especialmente de Miles Bridges, lo de Bridges me gustó especialmente, 10 puntos para Bridges, 6 rebotes, 2 asistencias, me parece que fue lo mejorcito del equipo de Shadow Hornets, y un Nick Richards que también lo hizo bien, la verdad, tiene un pivot ahí bastante destacado del equipo de Shadow Hornets, aunque lamentablemente, bueno, el pivot del equipo, sabemos que es este señor que no jugó en el día de ayer, que es Mark Williams, lamentablemente, bueno, otra lesión, pero Nick Richards puede hacer las veces de pivot también, y cumplir, es cumplidor la verdad, es bastante cumplidor, terminó con 8 puntos, 9 rebotes, buen partido para él, 3 tapas además, la verdad que me gustó, la verdad que lo hizo de buena manera, también desde el banco, tuvo buenas actuaciones, Tremann, jugó bien, la verdad, el ex jugador del equipo de Oklahoma City Thunder, me gustó bastante, 15 puntos para él, 3 rebotes, 5 asistencias, buen partido de Tremann, y buen partido de Salón también, el chico que eligieron en el draft, pick 6, si mal no recuerdo, 6-7, 5-6-7, por ahí andaba, creo que 6, la verdad que jugó bien también, lo hizo de buena forma, terminó con 11 puntitos, tirando bastante bien, se lo vio medio nervioso ahí de a ratos, no muy participativo, pero la verdad que lo hizo bastante bien, lo hizo de bastante, bastante buena manera dentro de todo, para hacer su debut, digamos, en la NBA, 11 puntos, tirando 3 de 5 desde el triple, o sea, nada mal, nada mal al fin y al cabo, por lo que el equipo me dejó buena sensación, la verdad que me gustó bastante, creo que fue un buen partido del equipo de Charlotte Hornets, que lo hizo bien, que obviamente ya cuando entró la tercera unidad, ahí fue que se cayó, pero para que ustedes vean, por ejemplo, Maybridge termina el partido con un más 17, es decir, los 21 minutos que jugó Maybridge, más 17, los 21 minutos que jugó Brandon Miller, más 2, o sea, el equipo cuando tuvo su utilidad en cancha, fue superior, y eso es algo positivísimo para el equipo de Charlotte, que realmente jugó bien, me gustó, me gustó, ojalá que sigan así, incluso también jugaron algunos jugadores que, los que llegaron, los que llegaron del equipo de Knicks, ustedes recuerdan, de Juan Jeffries, por ejemplo, llegaba Dwayne Washington, Charlie Brown no jugó, pero estaba por ahí, la verdad es que, sobre todo, bueno, ni Dwayne Washington, ni Jeffries tiene pinta de que se vayan a quedar en el equipo, pero Washington me gustó un poco, no estuvo tan mal dentro de todos, no estuvo tan mal, así que, bueno, un partido interesante por allí que vimos, ganó New York Knicks igualmente, pero partido interesante, al fin y al cabo el que vimos en el día de ayer, con Charles Hornets por allí también, e interesante también fue ver a Toronto, la verdad que me sorprendió mucho Toronto, me sorprendió muy para bien Toronto, y me sorprendió muy para mal Washington, a ver, sabemos que Washington va a ser uno de los peores equipos de la NBA, sin duda, o sea, no hay mucha, no hay mucha duda al respecto, ¿no? Va a ser top 3, seguramente Washington de peores equipos, va a estar en el fondo de la tabla, si no queda último en el este, quedará penúltimo, pero no sale mucho de ahí, pero igualmente, la diferencia fue tan sustancial, y además teniendo en cuenta que a Toronto le faltaba gente, porque a Toronto le faltaban jugadores muy importantes, faltaba Scottie Barnes, faltaba Bruce Brown, faltaba Emmanuel Quigley, no jugó Jacobi igual tampoco el rookie del equipo, pero faltaban, a ver, falta Scottie Barnes y Emmanuel Quigley, son dos titularísimos del equipo, ¿no? Son, quizás hasta podemos decir que son los dos mejores jugadores del equipo, junto con Barrett probablemente, con respeto a Barrett, pero por ahí anda la cosa, y Bruce Brown puede ser titular también, y es muy buen jugador, y faltaban, y igualmente, la verdad que lo pasó por arriba, fue una paliza, pero desde el minuto uno además, o sea, no duró nada el partido, realmente no duró nada, ya el primer cuarto ya se fue 20 puntos arriba, Toronto, y ya está, no hubo partido, fue muy aburrido la verdad, no hubo partido, el partido seguramente más aburrido de la jornada del día de ayer, porque Washington fue un desastre, y Toronto la verdad que hizo todo muy pero que muy bien, de la mano de un Archie Barrett, que jugó muy bien, 17 puntos para Barrett, un par de rebote, un par de asistencias, cuidado con Barrett, que es buen jugador, creo que Barrett llegó a la NBA con mucho bombo, y mucha cosa, y como que bueno, no rindió lo que mucha gente esperaba por ahí, y empezaron a olvidarse un poco de él, y creo que ha pasado a estar un poco infravalorado, pero cuidado con Barrett esta próxima temporada, porque es un jugador muy interesante, y muy a tener en cuenta, creo yo, fue un gran partido en el día de ayer el que hizo, viene de jugar unos muy buenos Juegos Olímpicos, en mi opinión, así que cuidadito con él, que puede hacer las cosas de muy buena forma, me gustó también Jacopo Hotel, muy sólido como suele ser habitual, Gray Dick jugó bien también, me gustó bastante, 10 puntitos para él, 4 rebotes, 5 asistencias, tiene Gray Dick algo, y es que no le está entrando demasiado el triple, ya el año pasado tuvo muchos partidos, a los que estuvo así como el día de ayer, ayer tiró 0 de 4, o sea, se supone que Gray Dick es un gran tirador, se supone que es eso, es curioso verlo tirando tan mal, pero no jugó mal, ese es el tema, no jugó tan mal, pero bueno, tiene que tirar mejor, evidentemente no sé si es nerviosismo, si ha perdido un poco de confianza, que le ha pasado, pero tiene que empezar a volver a meter los triples, porque era uno de los mejores tiradores de su draft, si no el mejor quizás, entonces a partir de eso, me parece curioso verlo errando tanto triple, pero jugó bastante bien igualmente el día de ayer, y jugó bien también Deion Mitchell, terminó con 4.5 asistencias, la verdad que me gustó Deion Mitchell, defendió bien, y en ataque lo hizo especialmente de buena manera, sobre todo pasando la pelota, asistiendo a sus compañeros, buen partido de Deion Mitchell, y después bueno, desde el banco, Chris Boucher, en este caso con 13 puntos, buen partido para él, Jamal Sheed me gustó mucho, 10 puntos, 4 rebotes, perdón, 4 asistencias, 3 robos de balón, buen partido de Jamal Sheed, Jamal Sheed fue un pick 40, 40 y algo, y la verdad que tiene buena pinta, puede andar bien, puede andar bien Jamal Sheed, la verdad es un jugador, bastante a tener en cuenta, Toronto lo fue a buscar a él, o sea, no es que cayó, o le dijeron puede elegir algo, no, lo tenía muy visto a Jamal Sheed, y lo querían al chico antes del draft, y lo terminan consiguiendo, y la verdad que lo hizo muy bien, me gustó mucho el partido de Jamal Sheed, 10 puntos como les digo, tirando 4 de 6 de campo, muy sólido, muy sólido partido de Jamal Sheed, me gustó obviamente Abaghi también, 9 puntitos para él, importante, otro chico interesante, que tiene para el futuro el equipo de Toronto Raptors, Olinic obviamente muy bien también, pero a Olinic ya lo conocemos un poquito más, pero solidísimo partido de él, y después bueno, Ramsey Battle con 10 puntos cada uno, también interesantes, pero Toronto la verdad que ha demostrado en el día de ayer, ser que bueno, es un equipo medio decente dentro de todo, o más quizás, veremos, veremos cómo les va, pero bueno, a los fanáticos de Toronto, creo que esta victoria les debe dejar una sensación medio, medio positiva, medio esperanzadora al mismo tiempo, porque la verdad que uno no se esperaba esto, y la verdad que el equipo jugó muy bien, y eso que le faltaba a gente, y jugó muy, muy, muy bien, la verdad que fue un día interesante para Toronto, que bueno, dejó una sensación de que capaz que el equipo está mejor de lo que uno pensaba, ¿no? Porque uno a Toronto siempre lo ubica ahí más o menos, noveno, décimo, once, doce, trece, incluso algunos lo ponen por allí, hasta catorce quizás alguno puede llegar a ponerlo, capaz que no está tan mal, capaz que es más cercano al ocho, nueve, diez, que al doce, trece, catorce, no lo sé, pero la verdad que es un equipo que dejó ayer muy buenas sensaciones, todo lo contrario a Washington, todo lo contrario a Washington es un horror, es un escándalo, mal equipo a Washington, jugó muy mal el equipo, la defensa no ha aparecido, pero por absolutamente ningún lado, y la verdad es que fue muy raro, muy flojo todo, dentro de lo que es obviamente uno de los peores equipos de la NBA seguramente, pero así todo, así todo la verdad que fue bien curioso ver a Washington en el día de ayer, dicho esto, igual hubo cositas muy positivas la verdad, hubo cositas muy positivas la verdad, Jordan Poole por ejemplo jugó muy bien, ayer me encantó Jordan Poole, temió con 16.6 asistencias, la verdad que jugó bien, no, no va a poder hacer todo Poole pobre, pero la verdad que jugó bastante bien, me gustó Koulibaly dentro de todo también, terminó con 10 puntitos, tirando 4 de 6 de campo ni tan mal, y me gustó especialmente Alex Zarr, Zarr jugó muy bien el día de ayer realmente, 6 de 8 de campo para Alex Zarr, 15 puntos para él, 3 de 4 es del triple, o sea, si Alex Zarr puede meter el triple con cierta consistencia, cuidadito, porque puede convertirse en un jugador que puede ser espectacular sin duda alguna, después de una Zaman Lake de Zarr, que fue más o menos, y la gente empezó a dudar de él, ayer jugó un partidazo, ayer me encantó Alex Zarr, 15 puntos para él, 4 asistencias además, o sea, pasando bien la pelota, siempre fue un jugador bastante inteligente Alex Zarr, la verdad, y pasa bien, sabe, entiende el juego, lo hace de buena manera, y 3 rebotecitos para él, en este caso, una tapa, buen partido de Zarr, me gustó bastante, fue lo más destacado realmente del equipo, que fue eso lo único destacado, me gustó Pul, me gustó Zarr, y algo de Koulibaly, fue lo mejorcito, fue lo mejorcito, el resto, una lágrima la verdad, el resto, desastroso todo, el partido de Kuzma fue un horror realmente, 2 puntos apenas para él, 1 de 7 de campo, 3 pérdidas de balón, desastroso partido, lo de Balancionas, bueno, yo, hay gente que todavía realmente, piensa que Balancionas es el Balancionas de hace unos años, y gente, créanme, Balancionas está a esto de ser un ex jugador, o sea, las últimas dos temporadas de Balancionas, 2 y pico incluso podemos ya decir, fueron horripilantes, yo sé que ustedes probablemente no lo vieron, porque prácticamente nadie ve a New Orleans, pero créanme que fue un horror, y ayer otra vez, o sea, la verdad, la verdad lo de Balancionas es, los que quieren, muchos fanáticos de Lakers, por ejemplo, seguramente no vio jugar a Balancionas de hace 10 años, o lo ve solamente cuando juega contra Lakers, o de algunos otros equipos que están buscando un pivot, gente, Balancionas no es la respuesta, perdón que yo le diga, pero Balancionas no es la respuesta, de ninguna manera, de ninguna manera, jugador que ya ha perdido todo, no tiene velocidad, no tiene prestancia, no tiene presencia, no tiene nada, la verdad, lo de Balancionas muy muy flojo realmente, y después bueno, desde el banco también, el equipo muy flojo, obviamente todos los que entraron, entraron bastante bastante mal, flojo partido, bueno, lamentablemente teníamos expectativa de ver a Carrington, también que había jugado muy bien en Summer League, no jugó bien Carrington mentalmente, no fue un buen partido para él, fue el pick 14 del draft pasado justamente para el equipo Washington Wizards, no fue un buen partido de Corey Kispar, no fue un buen partido de Madro in Bagley, no fue un buen partido de Patriot y Baldwin, la verdad es muy flojito todo, muy flojito todo, en un equipo de Washington que bueno, sabemos que están para lo que están, todo lo contrario, creo yo que si los fanáticos de Toronto ayer, quedaron con la impresión de que bueno, podría ser una temporada interesante, los de Washington quedaron con la impresión de que bueno, se viene tanqueo brutal, en este caso, en la próxima temporada, por otra parte, Detroit le ganó muy bien a Milwaukee, muy bien, lo pasó por arriba Detroit a Milwaukee, la verdad es que, en el segundo tiempo especialmente, ahí saca la diferencia, el primer tiempo, bueno, fue parejo la verdad y de hecho, arrancó un poco mejor Milwaukee, de la mano de Lillard, Lillard arrancó muy bien el partido, Lillard lo hizo de muy buena forma al principio, metió de hecho un montón de puntos, todos consecutivos, creo que arrancó metiendo los tres triples seguidos, que tiró y arrancó como con 15 puntos, así de la nada, y bueno, después el equipo obviamente empezó a rotar, y en el segundo tiempo ya, empezó a sacar diferencias de Detroit, que bueno, dejó una buena sensación en cierto aspecto, porque tiene un equipo bastante largo y todo, Milwaukee, no, no lo hizo mal, amigo, hay que saber leer el partido, creo yo, porque capaz que el que ve solo el resultado, se queda aunque Milwaukee perdió por 30 y pico puntos, y fue un desastre, y se va a ir a la B, pero no es tan así, no es tan así, porque la verdad es que, cuando el equipo, lo hizo de buena forma con sus titulares, la verdad que el equipo sacó algo de ventaja, sacó algo de ventaja al principio, después se cayó un poco también, hay que decirlo todo, pero bueno, Lillard jugó muy bien, la verdad que arrancó muy bien el partido, también con 15 puntos, 4 asistencias, lo hizo de buena manera, y después, me gustó Pat Conant, que también jugó bien, 7 puntos para este caso, me gustó Taurian Prince, que terminó con 5 puntos en este caso, buen partido, sólido, sólido partido de Taurian Prince también, me gustó bastante, Brook López, lo hizo bien también, 8 puntitos para él, 4 rebotes, bastante bien Brook López, la noticia mala fue la salida de Gary Trent, Gary Trent jugó un rato, jugó bien, la verdad que todo el juego no me disgustó, jugó bastante correctamente, para hacer el debut también, no conocen mucho a sus compañeros, pero salió lesionado, vamos a ver qué pasa con él, porque salió lesionado, lamentablemente Gary Trent, problemita por allí en el codo, así que habrá que ver, habrá que ver qué pasa, ojalá que no sea grave, ojalá que pueda estar bien próximamente, que no sea nada, y que pueda jugar con normalidad, pero la verdad es que, una lástima, la verdad que una lástima, se lo vio muy dolorido además, ojalá que no sea para tanto, en el día de hoy seguramente tendremos novedades al respecto, por otra parte, para Milwaukee, desde el banco Boy Portis lo hizo bien, 16 puntos en este caso para él, The Long Ride con 8 puntos, bastante buen partido para él, después el tema es el resto, y acá también hay un poquito de preocupación dentro de todo, pasa un poco lo mismo que con Denver me parece a mí, el equipo ha drafteado unos cuantos jugadores últimamente, y la verdad que de todos esos jugadores, no pareciera que ninguno salga medio bien siquiera, la verdad que el partido de AJ Green fue muy malo, de Andre Jackson fue malo también en este caso, los dos hicieron un partido bastante, bastante flojo, el partido de Beauchamp también muy malo, o sea Beauchamp ya está entrando en la tercera o cuarta temporada, creo que la cuarta ya incluso, ya en un momento va a tener que empezar a jugar un poquito, y sumar un poquito, pero la verdad que bastante, bastante flojo, AJ Johnson también flojo en este caso, la verdad que de los drafteados, no pareciera que salga ninguno, que uno vea, y que realmente le pueda cambiar un poquito la cara, aunque sea este equipo, retero, le pasa un poquito lo mismo que a Denver, ha drafteado muchos jugadores, que bueno, parecía que podían andar bien y sumar un poquito, pero tiene pinta de que muy, muy poco, dicho esto, a ver, igual el equipo tuvo muchas bajas obviamente, faltaba gente muy importante, faltaba Giannis, bueno Middleton obviamente sabemos que, que no sé si va a estar, si no va a estar cuando empiece la temporada, no sabemos que va a pasar, pero bueno, como les decía, jugó bien de a ratos Milwaukee, el primer cuarto fue muy bueno para ellos, arrancaron bien, después se cayeron un poquito, y ya cuando empezaron a entrar los suplentes, ahí es donde se descalabró completamente el equipo, pero dejó buenas sensaciones igual, Bucks, dejó, no es que, esa derrota por 30 puntos, no es que perdió por 30 cuando estuvo Lillard en cancha, por ejemplo, no, eso no sucedió, perdió por 30 cuando entró, Evan Ryan Rawlings, Tyler Smith, y sí, ahí sí fue donde el equipo empezó a tener esa desventaja tan brutal, pero la verdad que el equipo lo hizo bastante bien, me gustó, me dejó buena sensación Milwaukee, y me dejó buena sensación Lillard la verdad, me dejó buena sensación Lillard, que arrancó bien, estaba bien, estaba entusiasmado, se lo vio bien físicamente, la verdad que me gustó, me gustó su partido, veremos si puede jugar así a la larga temporada también, y de parte del equipo de Detroit Pistons, bueno, cositas interesantes también como Evie, Shaden Evie lo hizo bien la verdad, es interesante también ver el equipo que plantea en cancha, el nuevo entrenador, porque Bicard esta fue el nuevo entrenador del equipo de Detroit Pistons, y miren como jugó, un equipo muy distinto a lo que ponía anteriormente, Kate Cunningham, Shaden Evie, Tim Hardaway, Fonteco, y Shalen Duren, un equipo con mucho más tiro en este caso, obviamente no jugó Tobias Harris, que va a jugar, Tobias Harris va a jugar, va a tener minutos seguro, va a tener minutos seguro, y va a ser el 4 titular, seguramente, por Fonteco quizás, no lo sé, yo sacaría a Tim Hardaway la verdad, yo sacaría a Tim Hardaway y dejaría a Fonteco, pero bueno, vamos a ver qué hacen finalmente, pero esa fue la situación de Detroit, reitero, un equipo con mucho más variante, un equipo con mucho más tiro, con mucho más tiro, que funciona mucho mejor, me parece, que el Detroit del año pasado, vamos a ver igual después cómo les va, pero pareciera ser un equipo mucho más normal, cuando uno lo ve, cuando uno ve el roster de Detroit, dice, bueno, es un equipo que tiene cara y ojos, la verdad, básicamente, porque el equipo del año pasado era muy raro, no había nadie que tirara, siquiera un poco, este equipo sí que parece un equipo más, más decente en ese apartado, y bueno, tuvo un buen partido ya de Nibi, con 22 puntos, buen partido de Kate Cunningham, 13 puntos para él, 4 rebotes, 4 asistencias, y me encantó desde el banco, también en este caso, Marcus Sasser, este chico Sasser es muy bueno, me parece que va a ser un base muy interesante, y muy a tener en cuenta, terminó ayer con 12 puntos, con 9 asistencias, partidazo realmente de Sasser, es muy inteligente, hace jugar muy bien a sus compañeros, la verdad que partidazo tuvo en el día de ayer, ya venía demostrando el año pasado, de lo que era capaz Marcus Sasser, recordarán ustedes capaz, seguramente, aquella frase de Monty Williams, diciendo que quería que Marcus Sasser, se acercase con una de las hijas, una cosa así por el estilo, una barbaridad, pero bueno, le gustaba mucho a Monty Williams, Marcus Sasser, y por eso lo draftearon, y el chico, la verdad que demuestra que sí, que es muy bueno, la verdad que es muy bueno, y después bueno, jugó bien Wendelmoore también, jugó bien Ron Holland, Holland jugó un buen partido también, jugó bastante, 26 minutos para él, 10 puntitos, 6 rebotes, 5 asistencias, la verdad que fue un buen partido para él, me gustó Holland, me gustó Malik Bisley también, jugó bastante bien, como les digo, el equipo tiene más alternativas, pareciera, más allá de que faltaba Tobias Harris, que va a ser un jugador seguramente importante, no jugó tampoco a usar Thompson, pero la verdad que es un equipo a tener bastante en cuenta, como para por lo menos pelear un poquito más arriba que años anteriores, no creo yo que les dé para meterse, a playoff seguro que no, a playoff no lo sé, pero va a lograr unas cuantas victorias más, alguna jornada le va a hacer pasar un mal rato de otro equipo, algún que otro equipo, que bueno, el año pasado sabíamos que no era tan así, así que veremos qué tal les va, ojalá, ojalá que anden bien, ya llega siendo hora de ver a Detroit un poquito mejor, ya hace ilusión verlos un poquito mejor y que compitan por lo menos de otra manera, y para finalizar, bueno, partidazo este entre Phoenix y el equipo de Lakers, la verdad que fue un día histórico, esto obviamente porque LeBron y Brony compartieron cancha un ratito cortito, pero compartieron cancha al menos, y la verdad que fue un momento muy emotivo, fue un momento muy lindo, fue un momento muy destacado, fue un momento histórico, al mismo tiempo también, y fue un momento en el que Lakers jugó muy bien, porque Lakers, la verdad que el primer tiempo lo hizo de gran manera, jugó increíble, el primer tiempo Lakers fue muy bueno, me gustó realmente un montón Lakers ayer, una cara totalmente distinta, ¿no? cómo cambia el equipo, yo les decía, tiene pinta de que si este equipo de Lakers no tiene a LeBron y Davis, 70 partidos cada uno por lo menos, van a estar complicados, y la verdad que se nota muchísimo, o sea, este equipo con LeBron y Davis en cancha es que es otra cosa, pero completamente, otra cosa completamente, los jugadores de rol obviamente son otros, cuando está LeBron y Davis al lado es otra cosa, sobre todo LeBron, cuando está LeBron tomando la pelota en sus manos y eso, el resto como que todos crecen, todos suben, todos parecen jugadores mucho mejores de lo que son cuando no está LeBron y que uno los ve realmente y ellos tienen que ser los protagonistas que por ahí quedan en el debe, cuando está LeBron la verdad que todos son un poquitito mejores y la verdad que el día de ayer se mostró y muchísimo y LeBron no solo repartiendo juego para sus compañeros porque LeBron también hizo eso, por supuesto que sí, terminó con 4 asistencias, pero además en sí mismo, jugando increíble, 19 puntos para LeBron, 5 rebotes, 4 asistencias, todo eso en 16 minutos apenas, en 16 minutos de juego, una barbaridad, lo que jugó LeBron el día de ayer una barbaridad realmente, partidazo, partidazo de LeBron James que parece que no le pasan los años a este hombre, 39 años tiene, en 2 meses cumple 40, cumple en diciembre, creo que el 30 de diciembre cumple 40, impresionante, o sea, parece un chico, parece, si te dicen que ese señor tiene 25 años, pasa totalmente, salvo por las canas, capaz que tiene la barba alguna y porque bueno, el pelo se le ha caído un poco, pero físicamente es increíble, es una locura, creo que nunca hemos visto algo así, la verdad, alucinante, y no deja de sorprender, la verdad que no deja de sorprender, y bueno, Anthony Davis también, partidazo de Davis, importantísimo porque Davis es la clave defensiva de este equipo, y claro, el otro día el equipo defendió espantoso porque no estaba Davis, pero con Davis es otra cosa, claramente con Davis el equipo es otra cosa, cambia rotundamente, 17 puntos para el 8 rebotes, 3 asistencias, gran partido de Anthony Davis también en este caso, más 15 además con el en cancha, o sea, como les digo, el partido cuando estuvo, cuando estuvieron LeBron y David en cancha, Lakers fue muy superior, pero muy 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 superior, se notó, se notó muchísimo la verdad, me gustó mucho más Lakers en el día de ayer, se vio un equipo que bueno, armó juego bien, movió la pelota bien, es un equipo que tiene una energía un poquito distinta que la del año pasado, no digo que mejor, no digo que peor, pero el equipo mueve la pelota diferente, mueve la pelota distinto, mueve más la pelota probablemente, carretero, vamos a ver si eso es mejor, si eso es peor, a veces cabaje que se yo, es mejor atacar el aro directamente, y tratar de sacar faltas, o lo que sea, que mover mucho la pelota, quién sabe, vamos a ver cómo sale la situación, pero el equipo se muestra diferente, y se muestra con otro ánimo, que eso sí es cierto, se muestra un poquito con otro ánimo, se nota con un entusiasmo, por tener un entrenador nuevo, seguramente el equipo jugará un poquito diferente, lo que sea, que después a la largo de la temporada, obviamente tendrás que seguir en ese camino, pero la verdad que se lo vio bien, se lo vio bien al equipo, reitero, buscando tiradores libres, tiradores que bueno, a veces meten los triples, a veces por ahí no tanto, pero bueno, la verdad que el equipo buscó esa alternativa por allí, y con un LeBron y Davis como estuvieron ayer, la verdad que absolutamente todo es posible, también fue además un buen partido de Hachimura, Hachimura jugó bien, 13 puntos para él, 8 rebotes que el otro día no había jugado tan bien, ayer Hachimura sí que lo hizo de mucho mejor manera, me gustó mucho Hachimura en el día de ayer, y me gustó bastante D'Angelo también, más allá de que no le entró tanto el triple, tiró dos de seis, pero fue un buen partido también en este caso, 14 puntitos para él, 4 asistencias para D'Angelo Russell, buen partido, correctísimo partido de D'Angelo, el que está desconocido es Reeves, que el otro día ya jugó muy mal, y ayer volvió a jugar muy mal, no sé bien qué onda, pero está desconocido, 2 de 10 de campo para él, 0 de 7 desde el triple, curioso cuanto menos, sí que es cierto que asistió muy bien, terminó como con 6 o 7 asistencias, son 7 asistencias, o sea, bien, o sea, en ese apartado, bien Reeves armando juegos, sobre todo cuando no estaba LeBron en cancha, y todo Reeves armó muy bien juegos, pero, no sé qué le pasa desde el tiro, está raro, la verdad, no es normal en él, no es normal, no es el mejor tiro de la historia Austin Reed, pero, no es normal que tire así, 2 de 10, 0 de 7 del triple, no es normal, debe ser un bachecito que está pasando, seguramente vuelva a la normalidad, en cualquier momento, y después sí, desde el banco, por ahí el equipo, bueno, alguna duda sí que dejó, desde el banco alguna duda sí que pudo haber dejado, la verdad es que, bueno, Macristi no repitió el muy buen partido el otro día, no repitió, terminó igualmente con 12 puntos, pero fueron 12 puntos, que vienen desde unos porcentajes bastante malos, fueron 12 puntos, muy poco precisos, la verdad, muy poco eficaces, podemos ya decir esos 12 puntos, 3 de 14 apenas del campo para él, 2 de 8 desde el triple, la verdad que no fue de los mejores partidos, se lo ve sí muy entusiasmado también, muy motido en defensa, muy movido así, para tratar de hacer lo mejor posible, pero no estuvo fino el chico en el día de ayer, no fue su mejor actuación, 3 pérdidas de balón además para él, fue un partido más o menos realmente, y bueno, después el resto hacen lo que pueden, la verdad que ya son high, bueno, sabemos que entra y más o menos trata de hacer lo que puede, pero es un jugador que tiene sus carencias, Bronny tampoco jugó un muy buen partido, Dalton Neck que el otro día jugó muy bien, ayer la verdad que no estuvo, 1 de 7 apenas desde el triple, para Dalton, 7 puntos, 3 rebotes para él, sí, pero 3 de 9 de campo, 1 de 7 de triple, no es lo ideal, Neck tiene que tirar muy bien, si Neck se quiere ganar minutos en Likkar, tiene que tirar muy bien, porque defensivamente le cuesta un poco, entonces si no tira bien, va a tenerlo complicado para ganarse sus minutitos, el que me gustó un poco fue Gay Vincent, la verdad, Vincent sí que se lo vio bastante correctamente dentro de todo otra vez, el otro día había jugado más o menos bien, ayer jugó más o menos bien de vuelta, no tan mal, y me gustó Josefino, la verdad, lo hizo bien, dentro de todo, 9 puntitos para él, 3 rebotes, 3 asistencias, la verdad que no estuvo tan mal, pero bueno, Likkar termina ganando y termina dejando una buena sensación, que reitero, el otro día me dejó mala sensación, ayer mucho mejor, mejor dicho esto, siempre de la mano de Lebron y David, esa es la cuestión, con Lebron y David en cancha, Likkar es un equipo correctísimo, Likkar es un equipo correctísimo, Likkar es un equipo de playoff, de play in seguro, de play in seguro, o sea, con Lebron y David jugando, si Lebron y David juegan 70 partidos cada uno, Likkar en play in va a estar seguro, y probablemente después en el mata-mata, en el 1 a 1, digamos, en ese play in tratando de clasificar, Likkar probablemente entre al play off, si Lebron y David no están, obviamente que ahí se va a complicar la cosa, un poquitito más, un poquitito más, veremos qué pasa a lo largo de la temporada, pero obviamente que Likkar ayer me dejó una sensación muy, muy positiva, me gustó mucho el equipo de ti ayer, la verdad, me gustó un montón realmente, ese primer tiempo para mi gusto fue espectacular, y Phoenix Sun tiene muchas carencias, y tiene muchos problemas, la verdad, yo sinceramente, a ver, para empezar, no jugó Narkic, que eso es importantísimo, obviamente sin Narkic este equipo se cae mucho, porque Narkic es el mejor pivot que tiene el equipo defensivo, y eso es mucho decir la verdad, que Narkic sea tu bastión defensivo, y habla de que es un equipo que está complicado, la verdad, está medio difícil, si Narkic es el mejor defensor que vos tenés, estás medio en el horno, la verdad, jugó Plamble, Plamble pobre, no puede defender mucha cosa, y la verdad es que no lo hizo tan tan bien, así todo, cuando Plamble estuvo en cancha, el equipo medio anduvo, pasa que claro, después empezaron a entrar algunos otros jugadores, y ya el equipo se le complicó un pelín más, pero a mí, la sensación que me da con Phoenix, es que realmente este equipo, no puede jugar así, no puede jugar de la manera que jugó en el día de ayer, no puede, o sea, no puede, por más que pongas a Narkic incluso acá, que Narkic va a ayudar un poco, está claro, es un equipo que le falta defensa, le falta, le falta altura, le falta defensa, le falta todo, Tyus Jones y Brad DeVille juntos no pueden jugar, no pueden jugar, o sea, Brad DeVille sin pelota no es, no, no te da mucho, no te da mucho, y Booker más o menos la verdad, Durant es el que sabe jugar más sin pelota, pero así todo, ya a la edad que tiene, después de las elecciones que ha tenido, también le cuesta un poco, no, no puede jugar de esta manera el equipo de Phoenix, y es un equipo medio raro, porque claro, vos le prometiste a Tyus Jones que iba a ser titular, y por eso Tyus Jones firmó, entonces claro, tenés la obligación de ponerlo a Tyus Jones de titular, a Brad DeVille le estás pagando 50 millones de dólares, entonces claro, tenés que ponerlo de titular, pero no puede, no puede ser así, o sea, no puedes hacer un equipo a base de promesas, un equipo que no funciona, no puede, esto no puede pasar, o sea, formando así, este equipo tiene las horas contadas, la verdad, no va a llegar a ningún lado, urge, urge que pongan a Grayson Allen en el equipo ya, urgente, por Brad DeVille seguramente, claramente que tiene que entrar Grayson Allen, y ya está, tener otro jugador ahí que te dé otra alternativa, que te dé otra alternativa de más tiro, más tiro de 3 puntos, y defensa, defensa, ganas, entusiasmo, necesitas, o directamente a Royce O'Neill, que también podría entrar por ahí en la vuelta, y bueno, hacer algo al respecto también, y Godoro jugó un rato, jugó bien, me gustó, o Godoro, ponerlo, no sé, de 4, no sé, buscar alguna alternativa, pero, es esto, todos juntos, Tyus Jones, Brad DeVille, Booker, es injugable, o sea, es injugable, Lakers ayer, no me acuerdo con cuántos puntos terminó Lakers el primer tiempo, 34 en el primer tiempo, y 35 en el segundo, perdón, el primer cuarto, 35 en el segundo, o sea, 69 puntos se fue Lakers al entretiempo, era un partido para que Lakers metiera 140, 150 puntos, si LeBron y DeVille hubieran jugado más, Lakers ya metía 160, 170 puntos, y no es exageración, o sea, porque la verdad que cuando estaban ahí en cancha, si jugó un ratito, LeBron jugó 16 minutos nomás, si LeBron y DeVille hubieran jugado 40 minutos cada uno, terminaba Lakers metiendo 160 puntos ayer, es imposible, o sea, es imposible realmente, por más que, yo sé que Bodenhorst es un muy buen entrenador defensivo, seguramente le saque jugo, le saque provecho a lo poco que tiene, pero tiene que cambiar un poquito esto, porque si no, muy complicado la verdad, muy, muy, muy complicado, muy complicado realmente, así que veremos, que termina pasando, veremos que termina pasando, tiene un equipo muy descompensado Phoenix, sí que es cierto que tuvo buenas actuaciones, igual me gustó Igodoro, que la verdad lo hizo bien, oso Igodoro terminó con 12 puntos, 4 rebotes, 5 asistencias, es interesante este chico la verdad, muy interesante jugador, fue de los más destacados, junto con Okogi, que también jugó bastante bien, la verdad, terminó con 15 puntos por allí, lo hizo de buena manera, ya medio que a los minutos finales, también jugó bien Demi Orly, que terminó con 10 puntos, Gillespie con 12, pero no fue un buen partido de nadie, porque Brad Deville no hizo un buen partido, 2 de 7 de campo, por más que terminó con 11 puntos y todo, el partido de Durán también fue flojo, 3 de 10 de campo, 6 puntos apenas para él, Devin Booker fue por ahí de los más destacados con 12 puntos, no lo hizo mal, pero la verdad es que, igualmente también tirando 4 de 12 de campo, Taiyu Jones me gustó la verdad, 9 puntos para él, 4 rebotes, 5, perdón, 2 rebotes, 6 asistencias, la verdad que fue un buen partido de Taiyu Jones, armando juego, pero claro, la gente siempre dice, tiene una debilidad Phoenix Suns en el armado de juego, y podemos estar de acuerdo, tiene una debilidad en el armado de juego, o tenía el año pasado una debilidad en el armado de juego, sí, Taiyu Jones como que mejora eso, o sea, ya no tiene tanta debilidad en el armado de juego, Taiyu Jones jugó un ratito y metió 6 asistencias, está muy bien eso, pero claro, tampoco vale la pena cambiar el armado de juego, o solucionar ese problema, sí, después la defensa va a ser un desastre, entonces, es como tener una manta corta, que te tapa la cabeza o te tapa los pies, es como elegir el veneno en cierto sentido, y no sé cuál es el mejor veneno, yo creo que lo que tienen que hacer es sacar a Bradville, ya está, que Bradville sea el sexto hombre, comande la segunda unidad, y listo, y le están pagando 50 millones, y bueno, que cobre los 50 millones, y se quede contento Bradville con esos 50 millones, pero la verdad que no, no puede seguir jugando de esta manera fina, porque si no lo va a tener muy complicado, como les decía anteriormente, así que bueno, hasta aquí el video, si les gustó como siempre saben, like, suscripción, campanita, ayuda de verdad un montonazo, muchas gracias a todos por haber llegado, hasta aquí, y obviamente nos vemos la próxima. ¡Gracias!